Luto en la música nacional fallece Frecia Saavedra la señora del pasillo la cantante conocida como la señora del pasillo sufrió una recaída en su salud después de haber experimentado un accidente doméstico después de pasar días en un unidad de cuidados intensivos en una institución de salud de Guayaquil Frecia Saavedra leyenda de la música ecuatoriana y madre de la también artista Gilda Murillo falleció el día de hoy su legado incluye más de 40 discos de larga duración y cuatro discos compactos grabados para prestigiosos sellos discográficos de ecuador nueva york méxico y perú su último trabajo lo mejor de consuelo vargas y frecia saavedra fue producido por el ministerio de cultura y patrimonio de ecuador en 2015 nació en 1933 y dedicó toda su vida a la música ecuatoriana pese a su avanzada edad 91 años seguía activa en los escenarios desde niña cantaba profesionalmente de hecho a los 12 años estaba en programas infantiles de radios guayaquileñas como radio américa grabó su primer disco y formó parte del dúo las porteñitas su voz recorrió escenarios no sólo nacionales sino internacionales